Recuerda, os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o sean útiles. Ah, gracias. Ellie, echa un vistazo a ver si hay algo útil. Muy bien. No te entrometas. Eh, ¿sabes jugar a esto? Sí. Bastante mal, sí. Siempre quise aprender. ¡Eh! ¡Bobby Fisher! ¡No toques ese tablero! ¿Bobby qué? Tú olvídalo. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Bien, Ellie, vamos. No dejes la puerta abierta. Entendido. Debemos cruzar a ese otro edificio, subiendo las escaleras. ¡Vamos! Tú, quédate conmigo. No me puedo creer que hayas accedido a esto, Bill. Tan solo tendrías que haberlos dejado allí. No bromeabas sobre él. Sí, la verdad es que es único. Voy a mirar por ahí arriba. Aquí no hay nada que necesite. Adelante, coge todo lo que quieras. Gracias. Gracias. ¿Y en qué lío te has metido? ¿Dónde coño está Tess? Es un trabajito. Una simple entrega. ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den. Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Ese tío está de coño? ¿A dónde vamos, Bill? Ni a otro refugio. Es más bien una armería. Espera, ¿no íbamos a arreglar un coche? ¿Ibamos? ¿Sabes arreglar? Bill, mejor... Bueno... Como dije, lo que necesito está al otro lado de la área. Bueno, yo nunca voy por allí porque está plagado de infectados. Vamos a necesitar más armas. Vamos a necesitar más. ¡Shh! ¡Hay uno dentro! Dios, quería haberme encargado de eso. Tranquilidad, no es nada. Bueno, no me has contestado sobre lo de Tess. En fin, vosotros dos erais inseparables. Está ocupada. Sí, claro, ocupada. ¡A mí! Me da que hay problemas en el paraíso. Sí, algo así. Vale, allá vamos. ¿Y por qué no arreglas uno de estos coches? ¡Uy, Dios, eres la leche! Bueno, ¿cómo es que en todo este tiempo no se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Vale, no seas borde. Los neumáticos están podridos y las baterías muertas. ¿Has acabado? Y eso por no mencionar, ¿cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas son los del ejército. ¡Joder! ¡Infectados! ¡Mierda! ¡Carga y apunta! ¡Aquí! ¡Pégate a mi espalda! ¡Aquí! ¡Es que no se nos lairá! ¡Pégate a mi espalda! ¡Helos! ¡Aquí! ¡Cállame, pégate a mi espalda! ¡Ay, buen jugo! ¡Aquí! Vale. Revisa otra vez las barricadas. Pasas por alto la mierda más básica y ahora pagas por ello. Ya sabes lo que eso significa. Coger todos los suministros del almacén e ir a la baña. Ahora se pone a hablar solo. Entonces te llevaré. ¿Bill? ¿Joel? ¿Por aquí? Y subimos. Has elegido un lugar algo raro para trincherarte, ¿no? Bueno, con lo horribles que son esas cosas, al menos son predecibles. Es la gente normal la que me asusta. Tú mejor que nadie deberías entenderlo. ¿A qué se refiere? A nada. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La he cerrado. No tienen llave. Entonces, ¿por dónde? Hemos llegado. Al sótano. Vale, por aquí. Vale, ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. A surtirnos. ¿Qué? Quiero un arma. Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. No. Quédate aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya. ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolví a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a frair espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill, no es tan fácil. Una mierda. Anda que no. ¡Eh! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. ¡No toques! Joder. Tú sigue siendo de niñera. Que pronto acabarás de mierda hasta las dejas. Bill. Podemos tener la fiesta en paz. Coglade. Que siga la fiesta.